Ahora viene la pasta que viene, ¿ahora qué? Ahora viene la vida, bien, ¿qué viene ahora? ¿ahora qué? Luego la Semana Santa, ya viene la Semana Santa, luego Semana Santa, ¿qué viene, qué? ¿Los niños van a la escuela o los niños van a la escuela? ¿Ya? ¿A mí no me deja, ya no me deja, ¿ahora qué? ¿Ya no me deja, qué? ¿Cuarenta años metió, cuarenta años, cuarenta años? ¿Ahora qué?